Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Campus Puebla cuenta con estudios de posgrado de y de excelencia en la maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad IEU. Además, es egresado de la Especialidad en Marketing Estratégico en los Negocios de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, bajo el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. Coordinador de la Especialidad de Marketing Estratégico en los Negocios como parte del núcleo académico básico con el nombramiento como profesor colegiado en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escatepepan. Su experiencia profesional se ha desarrollado por más de 18 años en el ámbito de la comunicación comercial, la creación y la dirección de plataformas digitales. Como consultor para agencias de marketing y comunicación, ha colaborado en proyectos que requieren la generación de estrategias e integración de acciones promocionales en marketing digital y en la producción audiovisual. Dentro de la industria farmacéutica en México y América Latina, ha participado en la coordinación de proyectos de gran infraestructura para el desarrollo de estrategias y campañas de marketing social del gobierno federal. Cedo la palabra al maestro Antonio Javier Sosa Acevedo, bienvenido. Muchas gracias. Aparte de conocer de dónde vienen, de qué unidad o de dónde nos visitan, pues bueno, sería bueno, ¿quiénes de ustedes han tomado algunos cursos o relacionados a este tema de las habilidades blandas? ¿Quién, por ejemplo? ¿Sí? ¿En algún momento? Digamos, qué importancia tiene integrar pues este tema dentro de la formación en la enseñanza. Entonces, bueno, insisto, pues parte de lo que iba a presentar está ahí, pero la idea es pues presentar o lanzar un mensaje de reflexión de si realmente estamos aplicando el día a día en la docencia el uso o aplicando las habilidades blandas. Hay sin duda de distintos autores que se orientan más a la parte corporativa o el talento profesional y otros que lo retoman algunas de las habilidades en la parte de la enseñanza. En esta clase, bueno, vamos abierta, vamos a revisar siete habilidades, no una por una, pero sí dar un peso muy importante a si pues seguramente quizás ahí también por la diversidad pues de enfoque de distintos autores, pues se enfoca más a la habilidad blanda o al soft skill de la comunicación. La comunicación, pues sin duda tiene esa importancia, en este caso trasladando las habilidades blandas en la educación, en el ambiente educativo, en el momento en que se da un ambiente de conocimiento en el aula, interfieren pues distintos factores, en este caso hablando de estas habilidades, vamos a hacer una revisión importante, incluso histórica, acerca de la presencia y la importancia de la comunicación, del proceso de comunicación y también las habilidades, la habilidad como tal en este caso, que sustenta muy bien la importancia de lograr comunicar conceptos o el conocimiento a nuestros alumnos o estudiantes. Dentro de esas otras habilidades, bueno están otras que también tienen mucho sentido en nuestro momento, esta reflexión del día de hoy va orientada a esas siete habilidades, cómo están interfiriendo en nuestra estrategia, digamos docente, y cómo estamos dando de veras resultados importantes, primero que nada en la motivación, en la motivación que tenemos nosotros al día a día, ya sea ingresar a un salón de clases o conectarnos a una sesión en ambientes virtuales de aprendizaje, y qué realmente revisar y más aún, digamos saliendo de una crisis de salud, de la pandemia, y entrando a otras que seguirán, qué sentido le vamos a dar a de veras, en verdad, lograr esa… detectar principalmente lo que nos motiva a poder ser, pues por qué no decirlo así, mejor docentes. Es la de abajo, exactamente, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Siguiente por favor. Muy bien, pues bueno, como mencionaba, blandas, pues así se le denominó, dentro de las habilidades, y vamos a ver más adelante, siguiente, gracias, qué sentido tiene el que existan las habilidades blandas en relación o en comparación con las habilidades duras. Siguiente por favor. Muy bien, una de las definiciones, por supuesto son muchas, y esta me pareció adecuada también por su brevedad, digamos, ya cada quien tendrá ahí la que prefiera, o la que sea más actualizada, dependiendo artículos o aportes que cada quien considere. Pero esas prácticas y actitudes y capacidades que tiene una persona, un estudiante, incluso por supuesto un docente, para relacionarse e interactuar con el mundo. Lo siguiente, es esas habilidades que son intangibles, digamos. Un favor, es que ahí, es darle siguiente, siguiente, porque estaba programada, muchas gracias. Entonces, ahí va a aparecer el texto. Muy bien, si gustan ahí así mostrar todas, muchas gracias. Son las que en esta clase vamos a revisar o mencionar. Como indicaba, bueno, la habilidad blanda de la comunicación, pues tiene muchísima fuerza. Muchísimas gracias, ahora sí. Mil gracias. Perfecto, ya, muchas gracias. Bueno, la otra habilidad blanda, bueno, la flexibilidad, esta se refiere a la parte de resiliencia, qué tanto estamos preparados, dispuestos ante los cambios. Creo que el acomodo en este listado tiene que ver mucho y todo lo que voy a presentar, es la parte que nos impacta en nuestro momento, en el momento que estamos viviendo. La parte de la creatividad, bueno, es el corazón, digamos, es la parte importantísima que va muy vinculada a la comunicación en habilidades blandas, que tiene mucho sentido en la parte del pensamiento, los tipos de pensamiento y cómo va ese proceso adaptándose con base al avance en la tecnología, eso es bien importante. Cada uno, por supuesto, y lo veremos más adelante, está vinculado al avance tecnológico aplicado en la enseñanza. Eso va también en otra habilidad que está orientada a impulsar ese pensamiento crítico en el estudiante, es fundamental, más ahora, más ahora que afortunadamente hay más voces que se manifiestan, de inconformidad o para mejorar, es decir, estamos ante un momento histórico, puedo decir, que ahora manifestarse, no que esté de moda, pero ya no es tan mal visto, es un bien necesario y debemos acostumbrarnos a lo mismo, eso va orientado y ya la siguiente habilidad, bueno, a la parte del liderazgo, como menciono, también se toma en la parte del talento humano, profesional y que al final pues también va orientado a motivar ese liderazgo en los estudiantes, como mencionaba, la motivación y por supuesto la resolución de problemas, que va muy vinculado a la parte de comunicar la creatividad y la búsqueda de resolución de problemas. Y la otra habilidad que es el coco para todos, ya sea del lado docente y estudiante, el trabajo en equipo. Aquí y por supuesto por decir la parte corporativa, es el mayor reto, trabajo en equipo, la gran pesadilla en su momento, en cualquier nivel, en cualquier etapa, ese es el gran reto. Las habilidades blandas permiten comprender las emociones, va orientado a esa habilidad, como mencionaba, que es más intangible, que va a detectar esas emociones que va a manifestar, pensemos en este caso a un estudiante y que además le va a permitir desarrollarse como la definición del principio, pues mejor en el mundo, en cualquier ámbito, en cualquier ambiente. Como mencionaba, la solución de los problemas va a permitir detectarlas y aprovechar estas habilidades para el logro de objetivos y pues qué mejor para esa toma de decisiones. Veamos un ejemplo de la motivación. Bueno, esta fue una campaña, la verdad, fue planeada, fue producida por una agencia, pero bueno, es un ejemplo muy clave, muy adecuado para, digamos, en esa competencia, el exceso, por decirlo así, de esfuerzo del camarógrafo y esa motivación, pues por supuesto superó incluso al que iba a llegar en primer lugar, pues que seguramente es de los más rápidos en esa prueba. Entonces, ese ejemplo de la motivación es realmente, en este caso, bueno, fue ahí un poco a broma o en el juego que hizo Powerade para acentuar el hecho de buscar esa motivación. La diferencia principalmente entre las dos habilidades y seguramente porque así es, lo hemos visto, yo creo que la gran mayoría de los docentes siempre en la formación continua, es pues tener claro siempre que esas competencias en la parte de las habilidades blandas son no cognitivas, por otro lado en las duras es conocimientos técnicos o cognitivos que se pueden medir mediante pruebas, mediante exámenes, etc. Los conocimientos en las blandas son interpersonales, va orientado a la inteligencia emocional, a toda esa parte de inteligencia, por supuesto que Coleman ha tenido hasta ya posicionado todos los aportes en libros que pues son adecuados, digo, siempre se recomienda por qué no leer de todo, entonces si se da una vuelta allá al Sanborns o en alguna parte, bueno, en alguna fuente también electrónica, como quieran, exacto, pueden por supuesto siempre y ayudan por supuesto, por ahí hay muy buenas fuentes o aportes, por ejemplo de la I-Rivero, de la comunicación emocional, etc. Entonces esa habilidad va orientado a esa parte del manejo de las emociones, por otro lado en las duras pues son habilidades que se conforman y se estructuran con el aprendizaje de distintas áreas de conocimiento. En las blandas, por ejemplo, puede ser las habilidades de comunicación, como hablábamos al principio, y por otro lado en duras puede ser el pensamiento matemático, por ejemplo, mencionaba también que por un lado las blandas son intangibles, son habilidades que no propiamente forman parte de una estructura científica o de algún área de conocimiento, sino son orientadas a la parte emocional. Por otro lado las duras, pues bueno, son medibles mediante distintas pruebas. Ahora, estas habilidades, qué injerencia tienen en la educación y de nuevo qué fuerza tienen actualmente y cómo podemos aprovecharlas. Esta clase va orientado a hacer esa reflexión, no voy a decir digamos la nueva enfoque, teoría, etc. Puede que más bien surjan dudas o inquietudes que vamos a reforzar y va a ser, pues que sea de ayuda para el ambiente de conocimiento. Bien importante para conocer esa parte de las habilidades blandas, es conocer a quién estamos dirigiendo nuestra estrategia docente, con quién estamos conviviendo hoy en día. La teoría, por supuesto, social, antropológica de Howard Strauss, pues bueno, ya hasta se vuelve moda y qué bueno en redes sociales. Qué mejor, pues bueno, viene con el tema millennial. Siempre, cada generación y sabrán, y somos de distintas edades en este auditorio, pues sabrán que en cada etapa o en cada década se menciona, no, es que generación X, no, es que baby boomer, etc. Entonces hay que tener claro esa parte, siempre es buena una consulta de esta estructura que estos antropólogos realizaron ya desde hace mucho y que se ha ido, por supuesto, actualizando. Creo que aquí es bien importante considerar que hasta, bueno, hasta ahora los chavos usan, está bien boomer, dicen, ahora es bien boomer, es como antes eres bien ruc, ahora eres bien boomer, ¿por qué? Porque, bueno, para no extenderme, son los sobrevivientes hijos, sobrevivientes de los padres que vivieron la Segunda Guerra Mundial, las crisis que conllevó los mismos conflictos, y bueno, son esos hijos que, pues lograron sobrevivir muchas veces aquí o más, en otros países o en Estados Unidos, pues bueno, crecieron sin la figura paternal, porque pues no la libró allá en la guerra, la generación X es una de las generaciones que ahorita están teniendo, pues tomando el liderazgo, control, o así nos está tocando, porque somos los que, la generación X, los que vivimos la transición durísima, el golpe importante del acceso a la tecnología, vimos el surgimiento de videojuegos, por ejemplo, toda la parte de videojuegos, nosotros nos tocó descubrir esa parte, y bueno, hablando de educación, pues a la fecha, pues bueno, ya hay videojuegos que se utilizan, por supuesto, ya lo han visto o creo que lo van a ver aquí, de un videojuego que se utiliza en la educación. La generación Y o los millennials, pues bueno, es la generación que está ahorita alzando la voz, que tiene esa fuerza de empezar la parte profesional, o la parte de la educación superior, a nivel superior. Habrá muchos comentarios, la parte de los millennials, que cómo son, que si son de cristal, no sé qué, lo que sí es que es la generación, pues como se dice, del futuro, que si bien viene la Z o la generación de la pantalla, o los alfa, hay que tener bien claro esa parte, porque muchas veces podemos decir, no, nosotros nos toca en este momento la generación Y, los millennials en las clases, pero no necesariamente, quizás sea lo menos, pero por ahí puede haber que tengas a alguien de generación X, o dependiendo pues el curso, la unidad, donde estés. Es importante conocerlas y ubicarlas todas, porque muchas veces no necesariamente tienes que darle clase, o impartir clase a unos niños de la generación Z o de alfa, pero sí conocerlo, porque pues al final va a ayudar a comprender las generaciones, a las que nos comunicamos al día a día. La teoría de las seis generaciones de la era digital, de ESIC Business, es muy interesante porque actualiza un poco con base a ese impacto que tiene el usuario, la generación, el usuario que se ve obligado al uso de herramientas de tecnología de la información, o digital, o de comunicación digital. Esto lo vemos por supuesto, y lo compartiremos muchos, o la gran mayoría o de mi generación o más grandes, en que nos volvemos capacitadores constantes de nuestros papás, o los chicos de los abuelos, en cómo respaldo mi WhatsApp, y es que ya borré todos los contratos, o cambia de dispositivo y es, ¿qué hago ahora? Oye, necesitas tu ID de Google o de Apple, ¿qué es eso? La contraseña está en un papelito, ya se perdió, entonces nos volvemos en ese apoyo y nos exige también contar con muchísima paciencia para, pues como menciona ahí o está en la presentación, la generación silenciosa, la generación silenciosa, todavía es un 3.4% en el mundo que todavía hay generación silenciosa, es decir, los papás de los baby boomers, es decir, las silenciosas son los que les tocó por mencionar y a ese referente, la parte de la Segunda Guerra Mundial, ahorita, pues bueno, niños prácticamente, ya no hay partícipes de ese conflicto, de esa etapa, ya sería imposible, creo que todavía hubo antes de pandemia, una de las últimas víctimas de holocausto, que estuvo por ejemplo en Auschwitz, por ahí hay un documental en Netflix muy interesante. Y bueno, la generación X, millennials, Z, y llegamos en este caso, en este ejemplo, a la generación alfa, la generación alfa es muy interesante, porque si decían que de la generación Z, es decir, ahorita chavitos que tienen 12, 13, la generación alfa, bueno, de la generación Z decían que estaban vinculados a la pantalla, porque crecieron junto a la mamá, que era así, o el papá, ella apórtate bien, y le daban el iPad, la generación alfa ya está totalmente vinculada a la generación de pantalla, ellos ya en la clase y lo vieron como todos ya obligados, estés en educación virtual o no, nos vimos obligados hace, bueno, en marzo del 2020, a trasladarnos totalmente a la parte digital, videoconferencias, Google Meetings, es decir, esta generación quizá lo veía y lo ve muy normal, para ellos fue muy normal, aquí lo complicado fue para las mamás o papás, porque estábamos todos en casa, generación X quizá, o conviviendo también con baby boomers, con abuelitos como también los que cuidan, poder lograr que captaran atención la generación alfa en las clases, creo que eso era también muy interesante, que se salía de control, o sea, cómo le explicabas a un niño de seis años, que pusiera atención durante una hora en una clase, en videoconferencia, cuando de repente se iba la señal o no se escuchaba, cuando el chavito lo que quiere está en otro proceso, kinestésico, en otra onda que está descubriendo cómo va a poner atención a una pantalla, de ahí que era bueno, son más de la parte de las tablets, etcétera, entonces también ahí implica la parte de reforzar esa parte de las soft skills. Las habilidades blandas se sustentan también en detectar y reforzarlas día a día, tomando en cuenta en que tampoco recaen en la parte básica, voy a decir, del día a día, en la vida diaria, digamos. Las habilidades blandas, como el ejemplo que pueden ver aquí en pantalla, es más orientada a una habilidad motriz, ponerse un suéter, desde ponerse un suéter, y me regreso también a los chavitos, y nosotros así crecimos, y en la escuela fue así, a ver quién se pone el suéter, y eran así formados, y el que se ponía un suéter, eh, premio, y le dan un premio, porque se puso ya en ese, o alguien se lo ponía y se lo ponía todo mal, pero pues se ponía el suéter, o algunos no, o digamos, desde el solo hecho de hacer algo motriz, como andar en bicicleta, eso surge y es inmediato y automático, es poner atención en el momento que ocurre un problema, en la resolución de los problemas, ahí entra ya detectar las habilidades blandas, esa es la importancia de detectarlas, ocurre por ejemplo cuando nos lesionamos o tenemos alguna fractura, alguna engincia o algo, se vuelve, por poner el ejemplo, ponerse un suéter es un martirio, total, no tiene mucho, tuve una lesión en una costilla, y ponerme un suéter era de verdad ante un martirio, porque son muchos movimientos, como dicen, el sonreír, cuántos músculos intervienen de la cabeza, ponerse un suéter, son de las partes que, pues tampoco, o sí agradecer, ay me puse el suéter, bendice a Dios, pero sí implica muchísimo esfuerzo, y muchos elementos que hay que tomar en cuenta, insisto, es una parte motriz, que lo hacemos, ya es insisto, algo mecánico, por nombrarlo así, pero para el caso de las habilidades blandas, la importancia, aquí voy a poner ya un ejemplo del tema, es la importancia en el proceso, o en la comunicación como habilidad blanda, de escuchar, y ese bueno, no venía en el listado, porque de ahí se van a desprender muchas más habilidades blandas, pero la capacidad de escuchar al estudiante, y por supuesto también el lado estudiante, pues también puedes ir hasta más obligado, porque está atendiendo una cátedra, una clase, pero esa capacidad de escuchar, fortalece esa habilidad blanda, veamos por qué, o en este ejemplo, de acuerdo a un estudio de la Corporación Universitaria Minuto Dios de Bogotá, Colombia, reciente, 2021, ahí lo pueden escanear si les interesa, es bien, detectaron en un estudio, con dos facultades, en esta universidad, perdón, con una muestra, alrededor de 500 estudiantes, detectaron dentro de otros resultados, y hablando de la parte de escuchar y la comunicación, detectaron que el 90% de los estudiantes tienen un problema, o les falta la capacidad de preguntar, o para preguntar en la clase, en una clase, es muy interesante porque dentro de estas habilidades, y que cada uno va a ir ahorita detectando, y así lo hacemos, en este tipo de pláticas, conferencias, videos, nos hacemos siempre esa pregunta, realmente conecteo y realicé una comunicación adecuada en esta sesión, o en esta clase, o en una clase, porque también yo a veces le menciono a los estudiantes, hay veces, digamos, en la parte que me corresponde, en la parte administrativa, en mercadotecnia, oriento mucho mi estrategia docente, a la participación del estudiante, en concreto, en que pueda vender una campaña, por ejemplo, de promoción o de publicidad, entonces es muy distinto, ahí entran mucho de las habilidades blandas, cómo se va a comunicar a una audiencia, cómo va a justificar un concepto creativo, y los medios con los que se va a comunicar el mensaje, entonces ahí es donde nos damos cuenta, realmente cuando concluye una sesión, y si realmente se logró, digamos, conectar, por mencionarlo así, con una audiencia, con un grupo, eso es bien importante y recomendable hacerlo, por supuesto, y como mencionaba, hay veces que se lo comento a los alumnos, yo insisto en tomar en cuenta la participación en la clase, pero a veces les digo, no necesariamente tienes que participar diario y 500 veces, con una vez que participes nutrido, importante, con eso, pues bueno, va a considerar que está reforzando un tema, y está nutriendo y fortaleciendo el ambiente de conocimiento, entonces creo que aquí, este estudio, pues revela esa parte importante, que coincidimos por supuesto, tanto en el mercado, en la audiencia, en la parte con Latinoamérica, y bueno, eso nos impulsa a lograr ese reto en la enseñanza, qué se va a buscar, o qué buscamos para mejorar estas habilidades blandas, sea la que considere ya cada quien, no es el ahorita revisar una por una, pero si buscar una parte radical, por qué no, la parte disruptiva, en buscar cuál detecte cada uno puede mejorar, y que, pues lógico, vamos a encontrar la fuente, pues de poder mejorar en la parte formativa, hay mucho, aquí por supuesto, no se diga por supuesto, aquí en, y donde, y quien invita a este primer summit, y en todo el politécnico, siempre hay una opción formativa, todo el tiempo, y pues bueno, no se diga en internet, etcétera, ya es muy accesible esa parte, la actualización en estrategias de habilidades blandas, debe ser un proceso continuo, y adaptable, o sea, prepararnos, por qué no, para un, dirigir, una mejor clase, un mejor ambiente de conocimiento en el aula, para distintas, por no verlo así, audiencias, ok, bueno, la parte de creatividad, no voy a extenderme mucho, pero, hay, son, existen muchas definiciones, qué mejor, y bueno, siempre será un referente claro, contundente, los aportes de Edward de Bono, también mucho de la actualización, con los seis sombreros para pensar, literatura recomendadísima, para mejorar por supuesto la estrategia docente, y cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, esa aptitud y características que tienen los individuos, para crear, la fluidez, flexibilidad, y original en ese pensamiento divergente, es decir, por dónde puedo buscar opciones para mejorar en este caso, la comunicación que estoy teniendo en el aula, y los resultados, eso va bien importante tomar en cuenta, en hacernos siempre esta pregunta, y que también en algún momento puede integrarse ese tema de habilidad blanda, en los temas pues del programa que les toca impartir, el por qué pensamos, entonces, pues ya es bueno, por qué pensamos, pues bueno, una de tantas vinculado a las habilidades blandas, es para resolver problemas principalmente, siempre va a haber problemas, ni modo, y parte del sentido de estar aquí, en este momento, en esta era, va, es un proceso que va orientado a hacernos siempre esa pregunta, y a resolver problemas, ¿para qué? para sobrevivir, pensamos por placer, bien importante, para evitar el dolor, por miedo, también pensamos, eso nos va a hacer únicos y originales, sin duda, eso es bien importante, y bien, y más importante, es orientarlo al pensamiento crítico, a orientar, esa reflexión que hagan, en la parte de la creatividad, es decir, por qué me ayuda a pensar, o ubicar el tipo de pensamiento, pues que influye más en mí, o que puedo ayudar a que el estudiante, impulse o mejore, o tenga conciencia de cuál es su fortaleza en esa parte, va orientado al pensamiento crítico, eso va a ayudar a conformar un ambiente de conocimiento, insisto, pues de mayor compromiso también, con todos. En cuanto a las soft skills en la tecnología, pues bueno, lo mencionaba, estamos ya más allá, podría decir, de la era, de la parte de la era digital, estamos, y parte pues de la transformación digital, menciona algo, pero no tanto, la parte de la interacción, es una consecuencia de la parte de la digitalización en la educación, pero la interacción, digamos, el oro que se busca en la parte de los negocios, en la parte de marketing digital, por ejemplo, esa interacción entre el usuario, y la respuesta del mismo, pues ocurre, misma situación en el ambiente, en el aula. Bien importante ubicar las eras de la tecnología, las eras, perdón, y la importancia en la tecnología, yo creo que nada más las voy a mencionar, me voy a saltar ahí para ya no extenderme, y bueno, sí de nuevo es bien importante hacer conciencia de nuestro papel y nuestro momento en la historia, dirás, bueno, pues sí tengo conciencia y yo lo hago, por eso voy sobreviviendo y trato de entender y aprovechar, en este caso, por ejemplo, la tecnología. Pero creo que aquí esa es la recomendación de sí, hacer conciencia si realmente estamos conscientes de ese momento histórico en el que nos tocó vivir. Yo creo que sí, o quiero pensar que después de una crisis, y las que siguen, y las que están y seguirán, quizás nuestro momento histórico impulsa mucho más a ello. Desde la era de piedra, digamos, hablando pues de la parte de la tecnología y cómo ha ido evolucionando este mundo, sí es bien importante ver que en la parte desde la era agrícola, la era industrial, son eras que respondían mucho a crisis también humanitarias de sobrevivir. llegamos hasta, bueno, según la mayoría de los autores o el que lo propone, en 75 inicia la era de la información, hay todavía alguna de las teorías que dicen que esa ya pasó y la digital estrictamente, y bueno, es lógico y esa es parte también de esa revisión histórica de las eras, estamos viviendo esa parte ya de la era de la información a la parte digital, y bien importante esa evolución de la tecnología, pues tiene impacto, tanto en la comunicación, hablando ya otra vez de la vida, hablando de la comunicación, en hacer conciencia de esta evolución digital, cómo va a impactar en mi momento histórico y cómo lo voy a aprovechar, ya sea para sobrevivir, para buscar contar con un mejor dispositivo, un mejor equipo, una compu, aquí lo importante es sí detectar, hacer esa revisión profunda, para qué, para deber a sacarle provecho y tener claro que todo viene vinculado, conectado, como mencionaba en su momento Steve Jobs, desde la ley de Moore, la ley del microchip, el efecto de palomitas de maíz, Moore decía que el microchip se iba a multiplicar al menos 10 veces cada año, cuando a la fecha, pues donde volteemos, hay un microprocesador o un chip, en la mayoría de los, desde el control, el celular, si ahorita hubiera así un imán que pusiera, todos los chips, se llenaría este escenario hasta el techo de chips que hay en este auditorio, entonces, es impresionante esa aceleración, que además en la parte de la comunicación digital, tiene mucha importancia Tim Bendersley, Tim Bendersley fue el creador de la triple W, el World Wide Web y la nomenclatura, la dirección única puso orden a toda la comunicación en internet, interconectado desde el proyecto ARPA en los 60, Tim Bendersley en los 80 le puso nombre y orden como el código postal al internet, entonces ya es bueno, para nosotros eso es un dominio en internet o el arroba, el arroba fue otro, pero Tim Bendersley logró poner orden a esa locura que venía desde un proyecto, como la gran mayoría de las invenciones orientadas a la guerra o bélico, Tim Bendersley le puso orden a esa parte, y bueno, me brinco ahí a mucho, pero para hacer ese contexto importantísimo de la importancia de la comunicación en la evolución digital, y la creatividad por supuesto, pues bueno, Steve Jobs que revoluciona no solamente la parte de tecnología, comunicación, computación, dispositivos, sino por ejemplo revolucionó la parte de la música, con el iPod, el MP3, y bueno, después ocurrió que fue hasta incluso la caja, o desaparición del MP3, con la parte del streaming, y bueno, Mark Zuckerberg que no se ha portado muy bien que digamos, pero sí se le reconoce, creo que ya cayó de ese sitio, pero dejó de ser el joven más rico de la historia, pero a la fecha, y creo que ahorita en este evento, y en la mayoría de las unidades académicas, y en Nod, y en universidades, en todos lados, perdón, pero el medio por excelencia oficial, es Facebook, página oficial, por allá, o el corporativo, Facebook, ese todavía es el punto de encuentro, si bien hay generaciones que empiezan a comentar, ya no se me antoja Facebook, ya no publicó mucho, no sabes, es como Netflix, el algoritmo de Netflix, es que ya nadie ve Netflix, ya no ven la casa de papel, no, tú no, porque la viste y esperaste dos, tres años, pero vienen otros usuarios que se van a enganchar, y esa es la mayoría de un algoritmo en el ámbito digital, no necesariamente está programado para una temporada, y bueno, sin duda en la parte comercialización, pues Jeff Bezos hace la gran virtud de ser la empresa más redituable en este momento en el mundo, con mayor poder adquisitivo, por supuesto beneficiado por la pandemia. Bueno, esta línea de tiempo, ¿por qué enfocar tanto en esta parte? Pues para hacer conciencia el impacto de la tecnología, la comunicación en nuestro momento histórico, y en nuestro momento en el que nos toca vivir. Entonces, el siguiente paso vendrán muchos, pero bueno, en la parte comunicación digital, pues no descartar, una vez que se resuelva la parte de sustentabilidad y amigable con el medio ambiente, pues la parte del blockchain, la cadena de bloques, y el uso que va a tener en la comunicación, comercialización, y por supuesto en el ámbito educativo, ya lo está haciendo, la parte de aprovechar el uso de la blockchain, no solamente para la comercialización y la parte financiera, sino la parte de gestión, que va a revolucionar la parte administrativa de gestión al mil por ciento, lo hace público, lo hace transparente, y no se diga en la parte de la educación, pues va a ayudar también a mejorar todos esos procesos. En este proceso de… bueno, por poner rápido un ejemplo, ahorita recientemente, pues bueno, tiene el año pasado, se realizó el primer viaje comercial al espacio, pensamos que tan rápido, por qué tan rápido, si es consecuencia de la crisis, no sé, por qué fue tan rápido el que se soltaran tantas cosas, de innovación y de crecimiento y de… es una explosión, y tiene la semana pasada fue, o hace dos, el primer plan puesto en acción de la defensa planetaria, fue una nave enviada para que fuera contra una piedra, un meteorito, se impactara y eso evitara que cayera la tierra, pero ya es la ciencia ficción, ya es realidad, entonces esa parte de innovación, pues bueno, se ve impactada en la importancia de reforzar, en este caso lo mencionaba en la parte de comunicación digital, la parte de la habilidad blanda de la comunicación. Y bueno, en la parte de educación, no se diga reforzar estas habilidades blandas, porque van a ayudar a resolver una situación, en México hay talento, como se dice, hay talento, hay investigación, hay innovación constante, pero por supuesto vivimos una grave situación, que quizás va orientado y lo mando a la reflexión, de la falta de reforzar esas habilidades, blandas, en la parte de liderazgo, motivación, en ejemplos así, de las solicitudes, este es el informe, se me fue ahí la fecha, pero es 2021, del registro de invenciones en cifras, de registros de solicitudes, perdón, de patentes por país, entonces México en el lugar 12, y ve la diferencia, bueno, China pues supera por supuesto a todo el mundo, por decirlo así, en México este es el del 2020, pero reportado en 2021, mitad de 2021, consecuencia, seguramente por la parte de la pandemia, pero bueno, son en total 443 solicitudes, solicitudes de patentes, de invenciones en México, a diferencia pues de otros países, entonces no me gusta así la parte de cifras para, estamos re mal, sino sí para en este caso reforzar, el que sí, yo sí, estoy de la idea que se puede reforzar muchísimo más, en cualquier ámbito, en cualquier área de conocimiento, en cualquier estrategia educativa, insisto, la parte de las habilidades blandas, en algún momento, y tuve esa fortuna de entrevistar, una entrevista personal con el escritor José Agustín, y mencionaba esto, si es así, si ninguna generación, para él, ninguna, estaba medio arbitraria su reflexión, pero bueno, él lo mencionó, ninguna generación, está o es consciente de su papel en la historia, un estudioso por supuesto de la sociedad mexicana, y de la historia de México, bueno, en dónde estamos actualmente, en la parte con el uso de habilidades blandas, y en la educación, estamos ya lo mencioné, en la parte sí, de una evolución digital, sí estamos pasando a otra etapa, obligado, a mi parecer brincamos cinco, algunos mencionan diez años, en la adopción obligada, en la pandemia de herramientas, de tecnología para la educación, pero las tecnologías digitales, digamos, en esa evolución, sí han creado un nuevo escenario de pensamiento, son las mismas, o sea, ya hay iPhone 14, y Samsung, no sé qué, y ya está todo, y el Xbox, y hay otro, y el Playstation, sabrá de eso en cuál va, son los mismos, no ha cambiado en tres, cuatro años tanto, o sea, sigue siendo la misma funcionalidad, para mí hasta limitado, algunos dicen, si hubiera estado Steve Jobs, qué hubiera pasado, pues quizás sí, ya hubiera presentado alguna otra innovación, la única, digamos, que tenemos, hay más luego, en esas empresas, pero la única, por ejemplo, con Apple, fue el localizador, ese llavero, que, y luego, es la única invención, en dos años, cuando en su momento, en el momento, Steve Jobs, etc., pues, no es lo mismo ahorita, con Tim Cook, y todo el equipo que quedó, sí hay una gran diferencia, lo que sí, que hay que aprovechar, es que sí ya hay un nuevo escenario, de pensamiento, con el uso, de, de estas herramientas, para el aprendizaje, y la comunicación, sí es bien, bien importante, esta, se ha acentuado, muchísimo más, el aprovechamiento, para la parte, de la educación, por supuesto, y lo, creo que lo revisarán, más en este summit, pero, y no toca en esta plática, pero sí, en esa habilidad dura, increíble, del machine learning, por supuesto, la inteligencia artificial, parecía, y era de película, de ciencia ficción, el gran referente, de los actores de ciencia ficción, buenísimo, en películas, hasta demás, aquí, sí ya se está utilizando, para la parte educativa, entonces, eso, quiere decir, que si, en algún momento, o el lunes, o el próximo lunes, o en un mes, o en un año, anuncian, que ya va a haber, un nuevo celular, o una nueva forma, de conexión, lo estoy inventando, con holograma, como de Iron Man, y así ya va a ser ahora, que para mí, va para allá, el rollo, así como de Iron Man, como aquí, sin tener un, algo físico, y ya va a ser así, bueno, y luego, ya eso nos va a hacer, responsables, en el uso, de estas herramientas, de tecnología, en la parte social, y educativa, ya, por eso, no, queda en nosotros, primero, ubicar bien, investigar, formarnos, en esta parte, porque muchas veces, ya, y más, por poner el ejemplo, de estas dos, herramientas de tecnología, ya están siendo utilizadas, en la educación, entonces, tanto en la parte, de enseñanza, aprendizaje, entonces, hay que, hay que buscar, esa parte, ya, 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 para, ya casi voy a concluir, la parte en comunicación, ese es, otro reto, la parte de la comunicación, que se tiene, directo, con el, en el aula, en un grupo, la comunicación, cada vez, es más inmediata, y ustedes lo, lo saben muy bien, cambio, de forma abrupta, en los últimos cinco años, o cada año, el estudiante, es más impaciente, no quiere, que todo pase, digamos, que no dure tanto, los mismos, mensajes que vemos, en redes sociales, en, en campañas publicitarias, se, no se castiga, se ajusta el tiempo, por supuesto, que en la parte comunicación, y en, y en el mensaje comercial, publicitario, pues, que mejor, porque va a haber más anuncios, no, entonces, va a haber más oportunidad, de comunicar, y promocionar, en la parte educativa, tenemos ese gran reto, de cada vez, más, enfrentarnos, a este tipo, en este caso, esta pauta publicitaria, para, para YouTube, son cinco segundos, incluso, ya se está, en la parte de YouTube, en la parte de publicidad, en colaboradores en publicidad, en YouTube, como editor en publicidad, se está trabajando ya, los tres segundos, ya hay en pauta en YouTube, pueden ver, en el saltar, publicidad, ya hay de tres segundos, incluso, de cinco segundos, ya hay concursos, de pautas, o de propuestas visuales, en las que participa el usuario, para una propuesta, ya sea publicitaria, o alguna otra expresión, en video, que dure cinco segundos, entonces, a eso nos enfrentamos ya, a la estructura, en el mensaje publicitario, en la comunicación, de mensajes, o de conceptos, también, por qué no, educativos, también va para allá, hacia dónde vamos, en esto. Este informe reciente, muy adecuado, se me olvidó ponerles ahí, la liga está muy bueno, está abierto, el Banco Interamericano de Desarrollo, el informe, la transformación, el impacto digital, en la educación superior, en América Latina, y el Caribe, es un informe muy adecuado, a mi parecer, un poco, pues lógicamente, por la población en Brasil, pero es un aporte, abierto al público, lo pueden buscar así, perdón por no poner la liga, el enlace, pero esa pregunta, que se presenta, en esta gráfica, es bien importante, qué tendencias digitales, tendrán un mayor impacto, en el éxito, de su institución, se hizo ahí, bien en el informe, toda la muestra, fue robusta, importante, que nos puede ayudar, insisto, asumir, no asumir, que bueno, así, va a ser siempre, ya vamos a usar más herramientas, de tecnología, no es cierto, pues vamos a regresar, estamos regresando a las aulas, que si se va a seguir utilizando videoconferencia, pues estrictamente aparecencial, no, pero quizás se va a utilizar, algunas otras herramientas de seguimiento, o el pasar lista, por ahí también ya se empieza a ver, es adecuado, hay uno que imprime los alumnos un QR, un QR lo muestra, uno escanea así todo el grupo, y ya pasa lista con tan solo escanear los QR, entonces, no podemos ya desechar esa parte de herramientas, al contrario, nos vamos a beneficiar de ello, es importante ver los resultados de esta gráfica, de esta investigación, o este informe, perdón, que el mayor porcentaje es bastante, casi el 80% de las tendencias, o el uso de las herramientas digitales en la educación, o en las instituciones, ser el aprendizaje híbrido, porque cada quien tendrá ahí distintas situaciones, entonces ya lo hemos vivido, que si ya empezamos a volver a la parte presencial, pues insisto, vendrán algunas otras situaciones que antes, pues nos obligaban a no asistir y no tomar clases, suspendían clases, aquí va a tener ese seguimiento, y creo que todos lo vamos a aprovechar, porque sí es una gran ventaja. El aprendizaje personalizado y adaptativo, ese es muy interesante, el aprendizaje personalizado, ese está teniendo más relevancia, y bueno, como mencionaba ahí, la realidad virtual, la misma inteligencia artificial, que se va a empezar a aplicar, y el tema de las micro credenciales, que ahorita vemos que va a ser un referente importante para medir las habilidades blandas en el estudiante. Finalmente la tecnología va a lograr consolidar, y estamos, pues puedo decir en pañales en ello, en una tecnología colaborativa, eso es lo que está lográndose, insisto, obligados para la parte positiva, que vivimos con pandemia, la tecnología en la información se convierte en el medio de participación, si es también la herramienta y el pretexto, ¿por qué? porque ese entorno se está reconfigurando constantemente, entonces es una consecuencia de adentrarnos en el mismo uso de la tecnología, será muy difícil que en dos, tres meses, dejemos de utilizar herramientas de tecnología en la educación, al contrario, hay que aprovechar y seguir empujando a lograr que se apoye más la inversión en las mismas, el aprendizaje en redes sociales, por ejemplo, hay que aprovecharlo, el formato en video y audio, bueno, no se diga en video, bueno, multimedia en video, ya es el formato por excelencia de mayor impacto en las redes sociales, y en la parte de la promoción y publicidad, de productos y servicios, lo mismo va a ser y está siendo el impulso en la parte educativa, estamos llegando ya a una, o estamos en una nueva cultura de aprendizaje, por medio bien importante, como mencionaba al principio, la importancia de la comunicación, la parte de la interacción digital, no es lo mismo el uno a uno, un mensaje en Whats, incluso publicar algo en Face, ok, es uno a miles o cientos o millones, esta es de verdaderamente la interacción digital, que la estrategia, el conectar, el estar en seguimiento con la parte formativa, y creando, por qué no, mayores ambientes de aprendizaje en el ámbito digital, es lo que ocurre, por ejemplo, y también, no solamente en formación básica o media, también en nivel superior se está dando, ese seguimiento en fortalecer temas por medio de TikTok, de nuevo, el reto ahí es la parte de la síntesis de la información, que dure menos una asesoría, ese es el gran reto, y ese ejercicio en creatividad, de sintetizar y hacer mucho más breve el mensaje, va a beneficiar a las dos partes, y no se diga, pues bueno, el mobile learning, en inglés, el aprendizaje, o el ML learning, el aprendizaje electrónico, o móvil, está siendo no solamente una herramienta más dentro del uso de herramientas de tecnología en la educación, sino se aprovecha los contenidos y dispositivos móviles como tabletas, teléfonos, etcétera, principalmente el celular, el teléfono, como un medio prácticamente obligado casi casi en el aula o en el reforzamiento, en el seguimiento, en la educación, ahí habrá que ver otro tipo de situaciones que quizás no son ahorita pertinentes, pero bien importante ver también la disposición que se tenga. Y finalmente la parte que les mencionaba de las microcredenciales, esas microcredenciales son esos sellos o certificados continuos que en la parte digital el estudiante va obteniendo, como sellitos o como medallas certificadas de ahí, la conexión por ejemplo con blockchain, que quede registrado y no hay forma de moverle, para poder constatar ese aprendizaje y talento. Ese dato es impresionante de Anabel Alaya, los Millenials Centennials tendrán al menos 12 y 15 empleos. Entonces, bueno, finalmente me encantaría haber ampliado más de todo, además me centré en otros temas que consideré importantes abordar. Yo creo que el reto es adaptar, como mencionaba, la actualización constante en herramientas de tecnología, en ese proceso de enseñanza. Es obligado y así seguiremos, por supuesto. Reforzar el desarrollo de contenidos educativos a esas habilidades blandas, en ambientes virtuales de aprendizaje también, bien importante actualizarlos, también están muy atrasados las partes de la educación virtual. Lograr escuchar más al estudiante, y esa sería la que dejaría ya para concluir, buscar esa escucha constante. Escuchar significa también observar y apoyarlos. Y bien importante estar mejor preparados para nuevos ambientes en el manejo de crisis, porque salimos de algunas, de una muy fuerte, digamos, pero que vamos a… y ya hemos podido sobresalir, pero van a venir más, sin duda. Voy a permitir así, para congruencia y el apoyo también con mi dispositivo de M-Learning, leer nada más una reflexión final, me encantaría si hay oportunidad de poder escucharlos, con mucho gusto. Yo creo que sería importante que como docentes busquemos espacios y ambientes para compartir experiencias, más allá de esa comunicación en el whats. Repensemos la forma como escuchamos a los estudiantes, quienes dan sentido a nuestra labor docente, a nuestro trabajo y amor por lo que hacemos. Ante las crisis, las que quedaron atrás y las que vienen, mirémonos más a los ojos, demos oportunidad a la participación de aquellos estudiantes que buscan aprender con entusiasmo y a quienes siguen y están perdidos en la búsqueda… perdón… ya necesito unas clases de M-Learning… que oso, perdón… ok, ahí está ya… ok, ante las crisis y las que quedaron atrás y las que vienen, mirémonos más a los ojos, demos oportunidad a la participación de aquellos estudiantes que buscan aprender con entusiasmo y a quienes siguen y están perdidos en la búsqueda de dar sentido a su vida académica. Insistamos en la creación y desarrollo de contenidos educativos digitales para la educación virtual, esa actualización. Quienes hemos aprendido y trabajamos en los ambientes virtuales de aprendizaje, porque tenemos esa responsabilidad. Empresarios, autoridades, no desechen la gran oportunidad de apoyar ese ambiente virtual de aprendizaje. Escuchen más a los cuerpos académicos, quienes dan vida y forma a la estrategia educativa del presente y el futuro. Hagamos juntos que el ambiente de conocimiento presencial y virtual tome sentido a lo que el gran educador Paulo Freire insistió, la educación es un acto de amor. Muchas gracias por escuchar y por su atención. Gracias, maestro Antonio. Ahora vamos a dar paso a realizar algunas preguntas que el público presente ha escrito para usted. ¿De acuerdo? La primera dice que ¿qué tan importante o qué tan necesaria son el desarrollo de las soft skills para los docentes? ¿Qué tan necesarias o qué tan importante es el desarrollo de las soft skills para los docentes? Bueno, es muy necesaria. Es prácticamente yo diría que es de día a día estar actualizándose. Literatura, cursos, hay mucho más en internet. Yo recomiendo que de las que ustedes consideren, si se mencionaron aquí o en una revisión, investigación a profundidad, en distintas fuentes o en bases de datos también científicos o en la parte también de mismo educativo, talento humano, profesional, perdón, busquen, seleccionen una o la recomendación es en la que más sientan que pues están flaqueando o tienen una debilidad. Ataquen esa. Si son todas, todos tenemos… ¿Habrá alguien que tenga una habilidad en la soft y sea buenísimo? La verdad es que no. Y también como mencioné, por eso fue tanto mi parte de revisión histórica, dependiendo el momento, el ciclo, el semestre, el año, la situación o la crisis, va a haber que se revise aún más alguna. Excelente, gracias. La siguiente pregunta nos dice que cómo se logran integrar las soft skills en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo integrarlas, digamos de manera práctica o tangible. Ok, primero, la mayoría de los programas o planes de estudio está considerado y sí en la parte toda la estructura educativa, desde las denominadas o aquí en el IPN en las áreas básicas y que actualmente afortunadamente se ha ido actualizando. Creo y sí en algunas otras experiencias la mayoría de las instituciones educativas empujan para ello, no solamente que sea la parte inicial o área básica, al ingreso en superior, sino que sea un transversal y sea un acompañamiento en áreas básicas y hasta el último semestre, de principio a fin. Cómo integrarlo si ya lo hay en la parte de la estructura educativa, en toda la parte de mapa curricular, toda la actualización de planes de estudio. Si no lo hay, busquen buscar en los temas que estén impartiendo o comunicando en el ambiente de conocimiento, buscar una analogía o algún ejemplo que fortalezca, por supuesto que están en la parte de habilidades duras, que vinculen y tenga relación, que esta habilidad dura que estoy impartiendo tenga una relevancia importante para fortalecer, por qué no la habilidad blanda, siempre va a ir relacionada. Poner un ejemplo ahorita, no, pero siempre va a ir relacionada, quizás sí es una tarea de participar más en la elaboración y actualización de planes de estudio en su institución o en su comunidad, involucrarse más en ello. Es complicado, porque son distintas voces, opiniones, se vuelve álgido el momento y todo, pero al final sí se logra. O en algún momento, yo varios años en donde estuve en unidad se logró y fue momentos complicados de poner orden y distintas, en las distintas licenciaturas ponerse de acuerdo, pero sí se puede, por supuesto, involucrarse más en esa participación como docente, en aportar, en actualizar los programas de estudio. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo sería la mejor manera de aplicar estas soft skills teniendo en cuenta la modalidad híbrida por la que estamos pasando o teniendo en cuenta una modalidad virtual como existe también en el Politécnico? Es muy importante tomar en cuenta la comunicación, la forma como nos comunicamos con el uso de las TICs o bueno, con herramientas de tecnología y en el uso de la parte híbrida. Sí hay que tomar en cuenta, insisto, en la parte comunicación y aquí habría una que algunos autores mencionan, que la mencionan como comprensión, algunos lo están mencionando. En su momento sería, o que se utilizaba acá en México, era la parte de solidaridad, la parte de comprender el término más que no tanto se menciona en la comunicación en habilidades blandas, pero sería la parte de ser empático, la empatía, que también ya está medio choteado, pero creo que aquí y más ahora, posterior a la crisis, y lo abrupto que fue la integración o la obligado de hacer uso de las herramientas de tecnología en la educación, sí va a obligar seguramente a, pues si ese informe que compartí menciona que el 80% considera que va a ser híbrido, pues por algo será, porque va a ayudar a dar esa continuidad y más aún se van a integrar o se deberían de integrar las habilidades blandas. Voy a poner un ejemplo rápido, si no se fortalece la habilidad blanda en el uso híbrido, no se daría la participación activa o en el caso, por ejemplo, de la sesión que está llevando a cabo un docente, uno de los mayores retos que ocurrió desde el 2020, qué pasaba al principio, todos activaban la cámara, ya qué bien, ya apagaste la cámara, qué onda, y qué pasó, digamos, previo, ya que regresamos a presencial, nadie prendía la cámara, ya era así hasta, se veía así, ya no era algo común, pues es que fueron dos años que se volvió esa parte complicada de activar la cámara por distintas causas. Muy bien, pues damos por cerrada esta parte de preguntas y respuestas y por tanto agradecemos al maestro Antonio Javier Sosa Acevedo por compartirnos su conocimiento en el tema. ¡Suscríbete al canal!